¡Hi! Te voy a enseñar una receta más especial con tempura. Se llama... Tempura. Tempura no es dombrí. O sea, con arroz. Tempura con arroz. Vamos a ver. A empezar. Aquí, arroz. Aquí, a tempura. Arroz, tempura. Y... Salsa de, como tipo, teriyaki. Así. Ah. Kakiage, ¿no? Apañarse. Poner arriba de... Arroz. Mmm. Pañarse. Sí. Poner... Arriba de... Arroz. Así. Así, así. 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 Ahí, y acá. Calamar. Pañarse. Con... Con... Este lado. Ahí, de último... Camarón, también. Así, así. Ahí, échale. Dejita. ¿Qué tal? Ah... Tendón. Dejimasta. Y mira, así. Écharé un poquito de... Salsa. Mesi agare.